La llanera más hermosa me puso una condición para ganarme su amor Que afinará la garganta y le cante su canción Que con esta melodía me gano su corazón Esa preciosa llanerita me puso a mí una condición Que afinará en tono de mí el amor que le prometí se lo entregará cantándole una canción Por eso como te cumplí esta canción te la escribí ven a sellar con tu presencia nuestra unión Llanera que endulzas mi vida Quiero amarte sin condición porque tú eres para mí lo más lindo que nunca vi Y estar contigo es mi más grande ambición Mi belleza es la del calmin todas las flores del jardín Y para ti es todo mi amor y mi canción ¡Vamos! 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 Y anelita bien bonita ¡Vamos! Llanera no seas consentida, tú eres musa de mi canción Todos los días pienso en ti, sueño que me dirás que sí Que soy tu anhelo, tu esperanza y tu razón Dímelo pronto, di que sí, que soy el criollo para ti Y que para nadie más será tu corazón Y cuando ya estés convencida Que para ti el llanero soy Será lo que presentí, el amor que yo te pedí Será un instante repleto de inspiración Llanera no me hagas sufrir, lo que quieras haré por ti Si quieres canto hasta quedarme sin vos Será lo que presentí, el amor que yo te pedí Será un instante repleto de inspiración Llanera no me hagas sufrir, lo que quieras haré por ti Quiero entregarte completo mi corazón ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.